El bello pueblo de Sassibil, en los Alpes suizos, es escenario todos los años de un original espectáculo histórico y típico. Se trata de la fiesta del lino, fibra vegetal que se sigue elaborando todavía con arreglo a las más antiguas tradiciones. Con tal motivo el pueblo celebra una gran fiesta que atrae a multitud de visitantes y turistas. La primera medida para la utilización del lino consiste en separar la fibra del tallo, operación que se realiza con una especie de peine metálico. Luego se deja secar el lino al sol durante varios meses y si todavía conserva humedad, se concluye su secado en unos hornos especiales. A continuación se hace pasar la fibra por unas prensas de madera para ablandarla. La operación que exige mayor maestría y paciencia es el hilado. Las mujeres de Sassibil son expertas en esta labor que se remonta a la Edad Media. Finalmente el hilo se teje en viejos telares de los que saldrán las telas con que esas aldeanas confeccionan diversas prendas. Los manteles, faldas, bolsas, toallas, almohadones y cortinas de este tejido tienen gran afectación entre los visitantes y turistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!